No sé. No, a ranger mi dios. No se me ocurre otra cosa. Vamos a ver, vamos a hablar un poco con la gente del chat. La poca gente, a ver si no... Volví. Regreso el dios. Que te escuché asqueroso, Marco. Ranger va a verificar ganas. ¿Qué? ¿Pero yo qué hice, hijo de puta madre? ¿Qué? ¿Qué me hice? Aloha significa ranger, me dios. Lo que dijiste cuando me fui, en pocas palabras. ¿Qué? ¿Qué dije? Que no fui al p...